Este fin de semana arrancamos el día miércoles 28, vamos a tener un torneo en categorías formativas menor, cadete y juvenil en ambas ramas, bien en equipos de Río Grande, el Club Universitario, el Club Real Madrid de Ushuaia va a estar el Colegio José Martí y el Club Centro de Galicia. Este torneo, ¿dónde se desarrollará? ¿Cuál será el gimnasio que se estará destinando? Bueno, lo vamos a hacer en la Casa del Deporte, va a comenzar alrededor de las 11 de la mañana y va a estar culminando a las 20 horas. Son 5 días, es del 28 al primero, así que bueno, va a haber una serie de partidos bastante voluminosos que eso es lo que queremos, que nos hace falta que la categoría formativa juegue un poquito más empezar a enfrentarnos también con los clubes de Río Grande y bueno, sería el primer torneito para arrancar el año. ¿Cómo ha sido la logística para realizar este torneo en el contexto que estamos atravesando a nivel país? Y bueno, por suerte la Secretaría de Deportes nos cedió la Casa del Deporte, que es muy lindo para jugar porque tenemos grada, entonces pueden ir a ver los papás, los amigos, como que se hace un ámbito mejor de juego. También nos cedió las cabañas de Río Pipo, donde hay un quincho, entonces los equipos que vienen van a poder cocinar y no se genera tanto gasto, más como estamos viviendo ahora toda esta suba de precios y que un día uno puede decirle que el menú sale un costo y en realidad cuando viene sale otro. Así que ellos van a traer a la gente para cocinar y todo, así que solamente tienen el gasto de la combi. En un momento de la nota bien marcó que la intención es que las categorías formativas tengan más volumen de juego. ¿Cómo viene siendo la realidad de la disciplina en la provincia? Y la realidad de la disciplina en la provincia, siempre nosotros cuando arrancamos ya hace 12 años, éramos tres clubes y lamentablemente seguimos siendo tres clubes. En esa oportunidad era universitario, Municipalidad de Tolguín, Galicia. Después Municipalidad de Tolguín ya no desarrolló el handball. Por suerte este año lo está desarrollando, ya tienen un entrenador. El 13 de abril tenemos un encuentro ahí de categoría mini, como para también ayudarlos a crecer. Y aparte tiene jugadores buenos, es decir, cuando hacen su semillero tienen jugadores destacables. Después, bueno, al irse Tolguín se nos sumió Municipalidad de Río Grande, que después también dejó la disciplina, que ahora también se está volviendo a rearmar con el profesor Fernando Cobián, que eso es una alegría. Así somos un poquito más de clubes. Y el año pasado se empezó a involucrar un poco más el Colegio José Martí. Entonces, bueno, en algunas categorías, como ser cadete varones, tenemos cuatro equipos, pero ya en las categorías menores tenemos tres equipos en la provincia. Gracias. 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 Gracias.